Les tengo una pregunta, voy a acorchar a María Juliana, vea lo que voy a hacer. Para eso me trajiste, ¿cierto? Para acorchar. ¿Usted se acuerda del amigo fiel? El Renault 4. Bueno, ese es el amigo fiel, Renault 4, sí señor. Sí, 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 claramente me tocó. ¿Usted se acuerda del carro periodístico de los años 80, 90 de reporterías por todo el país? Oiga, desgraciadamente tengo que decirle que sí, y le digo desgraciadamente porque pues eso revela la edad, ya no me los puedo dar de jovencita. Claro que me acuerdo. ¿Se acuerda del carro, Maúl? Claro, yo me acuerdo de las dos cosas y yo sí me acuerdo, no es como ellas que, a ver, ¿de qué vamos a hablar? No, yo sí, Mauricio, claro que me acuerdo. ¿Pero era un carro o era que todos los carros periodísticos eran? No, era un carro en particular. Era un carro en particular que se dedicó a hacer recorridos por todo el país, a ser una casa periodística rodante. De acuerdo. Y encontramos al restaurador que cogió ese carro y lo puso a rodar 35 años después y Fabián Forero encontró la historia y aquí está. No era un campero, pero atravesaba trochas y caminos de herradura con tal de llegar a la Colombia oculta. Este Renault 9 Gama 2, modelo 1987, está en la memoria de generaciones de colombianos que lo vieron en las emisiones del noticiero nacional. Visitando 72 poblaciones de Colombia. 35 años después, el restaurador Javier Sánchez, que tenía solo cuatro años cuando el viajero era la sensación de la televisión, decidió desempolvar este mítico prototipo. Yo estaba viendo redes sociales y apareció en un grupo de fotos antiguas de vehículos en Colombia la foto del viajero. Porque de infancia recordaba este vehículo cuando hacía las notas con el equipo de periodistas que hacían parte del noticiero nacional. Ha sido algo mágico tener esta máquina del tiempo. El periodista y cronista Óscar Ritoré lo contactó y juntos realizaron una nota al estilo del viajero del noticiero nacional. Mil kilómetros desde Bogotá recorrerá a partir de hoy el viajero por la ruta del tren hasta Santa Marta a bordo de este planchón de los ferrocarriles nacionales. Este es el peaje de salida de Bogotá hacia el municipio de La Calera, aquí en Cundinamarca. Y aquí empieza uno de los calvarios más grandes que pueda vivir un usuario de esta carretera, especialmente los fines de semana. Ritoré tiene claro el origen de nuestro Deorian, esa máquina del tiempo a la colombiana. En un viaje que hizo Gabriel Ortiz a los Estados Unidos, a la NASA, se estaba conmemorando 10 años del lanzamiento de la sonda espacial El Viajero 1. Y bueno, en Colombia realmente, Fabián, en ese momento existían, voy a decir una cosa que puede ser muy reprobable y alguien podría decir que estoy exagerando. Es que existían solo cinco ciudades, Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga. Y el resto de las ciudades intermedias eran eso, ciudades intermedias, donde a duras penas había una cámara de video para hacer una corresponsalía. El viajero, el noticiero nacional tenía una promesa como nombre, nacional. Y ya Gabriel se le ocurrió que este vehículo debía recorrer los municipios donde no llegaban los medios ni la televisión. En cada pueblo lejano donde llegaba era la sensación. Era tan importante el viajero en ese momento, Fabián, que empezó a pasar una cosa gravísima. Y es que empezaron a hacer paros cívicos, porque encontraron, el viajero era la caja de resonancia de sus problemas. Y hubo un momento en que se puso tan difícil la situación cuando llegábamos a los municipios, porque se anunciaba en el noticiero la noche anterior. Don José Fernández decía, bueno, y mañana el viajero en Chiriguaná, César. Bueno, en Chiriguaná nos esperaban con un paro cívico porque no había agua. Lo subieron en planchones por el Amazonas, llegó a San Andrés y hasta fue protagonista del último viaje de los ferrocarriles nacionales. El ferrocarril de Colombia iba a ser una gran transformación en el año 89. Y nos propusimos ir en el tren desde Bogotá hasta Santa Marta. Una experiencia increíble porque era el tren de siempre, el que nunca volvió. Nosotros íbamos a contar que iba a haber una transformación y realmente lo que hubo fue una desaparición. Y llevamos el viajero por unos municipios increíbles, hicimos la ruta del Banano, del Acordeón. El viajero era un vehículo de crónicas. El video de Ritoré ha sido una explosión de nostalgia en las redes sociales. Un momento único que no se podía cerrar de otra manera. Yo quiero hacerte entrega de algo que es muy importante, aunque es un espécimen, un prototipo, pero esto es de alguna manera lo que nos identificaba en ese momento. Y es el logo que va en el micrófono del Noticiero Nacional. De estos ya no hay ningún ejemplar y no puede estar mejor que aquí. Así que en tus manos. Muchas gracias, Oscar. Un gran detalle. En el viajero, Javier Sánchez Rosso, Noticiero Nacional. ¡Ay, qué belleza! Espectacular esa crónica de nuestro cronista Fabián Foret. Bueno, a mí se me volvió el casete real. ¿Se acuerda? Yo ese sí nunca lo vi. Buenas noches. Claro, claro. Por una parte, un toque de nostalgia y un golpe de nostalgia monumental. Por otra parte, ese testimonio de cómo hacían el periodismo antes y cómo eran unos héroes. Eso, llevarlo, lo estábamos comentando, en planchón, en tren, etcétera. Pero lo más importante, cómo la comunidad se apropia de nuestro trabajo para verse reflejada en ella, para comunicar y transmitir cosas maravillosas. Es que imagínate, en ese momento era la única forma de que el municipio le contara algo al país. Cuando llegaba el carro, no había otra oportunidad. No había otra oportunidad. Tocaba ver hasta allá. Bueno, así se hacía el periodismo. Espectacular, me encantó. Para los muchachos de la época, así nos tocó por lo menos a esta parte de la mesa. Antes era un poquito más complejo. ¡Gracias!